Hola, hola querida comunidad, les extraño en vivo, he estado muy activo transmitiendo y compartiendo para ustedes algunos detalles de mi viaje y reflexiones, que para mí es un gran gozo porque todo el tiempo estoy pensando y me he acostumbrado a ponerle a mis pensamientos la cámara del celular enfrente y entonces a poder compartirlo con todos ustedes y con la gente increíble que me hace el gran honor de seguirme y de compartir todo el contenido hoy quiero que hagamos una meditación, una meditación en vivo, yo estoy a las 9 de mi noche, ustedes lo verán a las 9 de la noche hora de México y es una meditación sencilla, concreta, hoy no tengo ni campanita ni nada porque estoy haciendo una caminata en un sendero entonces traigo apenas lo que traigo puesto y el teléfono y confío en la conexión para poder enviar este video y que ustedes puedan meditar este día en la noche y lo vamos a hacer de una manera muy bonita y muy convencional te voy a pedir por favor que primero observes cómo está tu cuerpo, que puedas permitir que tu cuerpo esté presente que inhales y observes tu respiración que dejes que el aire entre en tu interior y se extienda adentro de ti no restrinjas el aire inhalalo y observa cómo fluye en tu interior, cómo viaja en tu interior deja que tu respiración sea completamente natural deja que tu respiración sea absolutamente simple que tu respiración sea muy muy relajada solo absorbiendo el aire y dejándolo entrar permitiendo que crezca adentro de ti y luego dejándolo salir puedes tener tus ojos abiertos o cerrados como te sea más simple el experimentar esta sensación de que el aire entre y crezca siempre inhalando por la nariz recuerda lo importante que es aprender a respirar conscientemente mientras lo haces mientras lo haces te doy un tip cuando inhalas en lugar de jalar o de tirar el aire hacia el interior de tus pulmones dale espacio es como si lo invitaras a entrar suavemente y el aire de una manera muy natural va a ir fluyendo para encontrarse contigo adentro no fuerces solo deja que el aire entre en ti y cuando le permites entrar cuando esté llenando tus pulmones lo vas a retener unos cuatro segundos inhalas te llenas bien de aire lo retienes dejas que se extienda que se extienda que se extienda y luego lo dejas ir pausadamente por tu nariz lo intentamos una vez más inhalamos nos llenamos de aire lo retenemos ahí y exhalamos por la nariz muy bien ahora sí cierra tus ojos y al hacerlo deja que todo tu cuerpo físico comience a relajarse relaja tu mandíbula y tu cuello relaja tus brazos y tus hombros libera toda la tensión de tu abdomen y de tu zona pélvica mueve los dedos de tus pies y libera los de toda tensión eso es poco a poco el aire que entra en ti va relajando todo tu cuerpo lo va soltando lo va aliviando se va generando en tu interior un estado de calma y de paz eso es muy bien toma conciencia de como tu cuerpo completo entra en calma de como tu cuerpo completo entra en quietud y en paz y comienzas a inhalar con mucha suavidad por la nariz el aire se extiende armoniosamente en tu interior crece se expande y se queda retenido una vez que está bien extendido dentro de ti y luego sale suavemente por tu exhalación a través de la nariz experimentémoslo juntos inhalamos dejando que el aire fresco y limpio llegue a nosotros con suavidad con suavidad con gentileza se extiende el aire en nuestros pulmones crece adentro de nosotros y lo mantenemos ahí y luego lo soltamos por la nariz con mesura y con cuidado va saliendo relajadamente va saliendo nuevamente vamos absorbiendo el aire con mucha serenidad con mucha calma con mucha paz lo dejamos crecer y expandirse nos llena nos nutre permanece en nosotros y luego se va extendiendo y va saliendo poco a poco por nuestra nariz cada vez tu respiración se hace más natural cada vez tu respiración se vuelve más tranquila más serena ahora te voy a invitar a que mientras respiras mientras respiras con mucha sutileza con mucha calma y con mucha paz mientras respiras de esa manera tan natural que ahora tienes vas a comenzar a sentirte en un lugar en un lugar de naturaleza que te guste mucho en un espacio abierto lleno de vida puede ser un bosque o un lago puede ser frente al mar o simplemente visualizar un precioso cielo con nubes deja que poco a poco esa imagen o sensación se vaya expandiendo vaya creciendo eso es puedes visualizarte en ese entorno puedes visualizarte en ese lugar o puedes sentir cómo es estar ahí puedes percibir las cosas pequeñas y las grandes cosas puedes escuchar todos los sonidos que habitan saludablemente en ese espacio puedes tal vez contemplar las formas los colores y sentir lo bien que se siente estar ahí cómo es el aire en ese lugar tan especial cómo se respira siéntelo y respira muy muy profundamente y hazte consciente de la frescura y la ligereza de ese aire de cómo es un aire vital lleno de energía vibrante y pulsante cómo este aire es un aire limpio un aire sanador y cuando tú lo inhalas las mejores propiedades de este aire van llegando a ti se van quedando en ti y así la paz y la calma de ese lugar tan especial te va envolviendo y tú simplemente respiras sencillamente atraes la energía más más bella con cada inhalación y dejas que esta energía permanezca en ti que se quede unos segundos adentro de ti nutriendo tus células llenando tu cuerpo de todas esas cosas buenas que trae la energía llenándolo de balance llenándolo de apertura de brillo de fuerza puedes incluso percibir como tus células se oxigenan puedes percibir como tu sangre bombea esta energía vibrante y benéfica hacia todo tu cuerpo eso es permite que esto te llene permite que esto te envuelva y las sensaciones son muy agradables son placenteras y serenas y el aire fluye de una manera especial adentro de ti y alcanza ese mismo aire energético todas las zonas de tu cuerpo que necesitan de esta vibración llega a tu cabeza llega a tu abdomen llega a tu estómago se va expandiendo más y más en ti es como una brisa fresca que libera y que sana es una brisa fresca que nutre y fortalece y cada vez que tú inhalas con conciencia esta energía dentro del aire llega más profundamente más saludablemente más armoniosamente a todas las partes de tu ser y las sensaciones se ordenan y las imágenes se iluminan y todo ocurre en armonía mientras tú respiras tu exhalación es ligera y pausada tu inhalación es constante y profunda muy profunda y ese momento en el que el aire se extiende dentro de tu cuerpo ese momento es esencial para que toda la mejor energía fluya dentro de ti de pronto todo tu cuerpo comienza a vibrar en su mejor sintonía tu cuerpo saludable tu cuerpo armonioso y bello comienza a estar en su mejor punto puede sentirlo y dejar que ocurra esta conciencia con la que ahora respiras atrae mucha energía vibrante y vital mucha energía pulsante y maravillosa respira disfruta deja que pase una vez más en tu ciclo la inhalación es suave y muy profunda el aire llega más adentro en ti y permanece adentro de ti creciendo muy bien y luego sale pausadamente sale de tu cuerpo en este ciclo perfecto de respiración vas a hacer cinco o seis respiraciones más acompañando todo el flujo del aire como entra como llega muy muy adentro como desciende muy muy profundo como fluye en tu interior como sale y luego vuelve a llegar a ti vuelve a adentrarse en ti eso es y su energía fluye por tu cuerpo y luego exhalas con ligereza recuerda que tu inhalación es un proceso maravilloso que cuando inhalamos con atención y con presencia además del oxígeno estamos atrayendo luz a nuestro cuerpo deja que esta luz llegue a ti que se extienda plenamente y luego exhalas y deja salir muy bien sientes la diferencia puedes percibir como tu cuerpo está ordenado y calmado porque tener más energía bien armoniosa nos propicia salud y paz tu energía ordenada al interior de tu cuerpo te llena de paz y de serenidad te llena de paz y de calma bien muy bien te voy a pedir ahora cuando acabes tu respiración que tomes aire por la boca y te propicies un bostezo llénate y si bostezas maravilloso bostezas déjate sentir otra vez inhalamos aire por la boca y dejamos que salga por la boca también y una tercera vez lo hacemos este aire que tomamos por la boca nos oxigena y al exhalar con calma movemos las yemas de nuestros dedos de las manos sentimos los dedos de los pies movemos si nos viene bien un poco el cuello con los ojos todavía cerrados movemos ligeramente el cuello hacia un lado y hacia el otro haciendo pequeños círculos o grandes círculos liberando toda la tensión y luego ya con el cuellito derecho con el cuerpo tranquilo hacemos una respiración muy profunda y exhalamos por la nariz y abrimos nuestros ojos con calma si les viene bien frotan sus manitas llevan las palmas de las manos a los ojos abren los ojos cuando las palmas están tocando sus cuencas oculares y luego quitan sus manos y tienen sus ojos abiertos eso es cuéntenme por favor qué tal están esta meditación es una meditación muy propicia para reactivar nuestra energía para nutrirnos energéticamente para fluir y potenciar esos estados interiores que son tan benéficos tres cositas bueno tres cositas muy concretas primero gracias por estar gracias por compartir gracias por etiquetar se trata de que estas meditaciones lleguen a la mayor cantidad de gente posible para hacerles bien como te hace a ti segunda en estos días que estoy de viaje me es súper importante sus comentarios sus participaciones qué quieren que les enseñe qué les gustaría ver más reflexiones más meditaciones más ejercicios yo feliz de compartir mis ojos y mi cámara con todos ustedes y la tercera les recuerdo que tenemos clase presencial en la ciudad de méxico el 9 de julio es un curso sobre chakras y autosanación es decir vamos a aprender sobre los chakras para qué sirven qué son qué emociones regulan pero cómo podemos utilizarlos para mantener nuestra energía en armonía cómo podemos trabajar el chakra 2 de la sexualidad el chakra 5 de la libertad y de la comunicación el chakra 1 de la subsistencia el chakra 7 del contacto de lo superior con meditaciones y ejercicios muy prácticos esto se va a impartir en la zona de Polanco el sábado 9 de julio de 10 a 6 de la tarde y vamos a contar con una transmisión online para que lo puedan hacer presencial los que estamos en la ciudad de méxico y quien lo quiera hacer fuera de la ciudad de méxico que pueda hacer el curso en directo en vivo pero a través de las plataformas digitales les envío un gran abrazo gracias siempre por estar por compartir hoy desde el cariño y desde la conciencia esta meditación va para ustedes con toda la intención de que les aporte mucho bien y mucha luz buen camino para todos que tengan una muy dichosa semana ¡Gracias! ¡Gracias!